Uno piensa que esas rupturas de buena forma son las mejores formas y probablemente sí, pero al principio de eso es la forma más difícil porque es como irte, ese niño ahora ya es el grande y es ahora a él le toca explicar estas cosas de grandes, pero pues son cosas que no puedes explicar porque son cosas que probablemente no deberían de pasar en un principio. Para la gente que lo está escuchando, métanse a roba exagdl, este hombre no se ve nada viejo, yo no sé. A mi 60. A sus 70 años, no, es que de verdad, o sea, ahorita vamos a hacer un sondeo de la edad para que, por ejemplo, lo voy a quemar por aquí o no hay bronca. No hay bronca, tengo por aquí. Amigos de XFM 101.1, ¿cómo estamos? La verdad es que nosotros, al menos nosotros en XA, yo personalmente estoy muy contenta de recibir al mismísimo Javier Blake en esta tu casa, XA. Sí, yo también estoy emocionado. XA es mi casa, lo ha sido durante muchos años, desde más de 15 años, más de 15 años, siempre ha sido mi casa con lo que he hecho, siempre me han abierto las puertas y bien agradecido por eso. Pues la verdad es que de verdad es un gusto tenerte, la verdad es que de verdad, wow, increíble. La verdad es que aquí te queremos mucho, o sea, siempre siento que tanto División como Javier son muy bien recibidos, ya llevábamos rato esperando este momento como más íntimo, ahora con tu proyecto de solista, así que enhorabuena, ¿no? 26 de octubre en el C3, platícame un poquito acerca de tu show. Pues sí, bien contento de estar en Guadalajara, voy a decir Guanato, pero Guadalajara, tengo mucha familia, tengo muchos amigos, siempre que no me rinde el tiempo para poder verlos, comer, cenar, desayunar, ver el show. Entonces ya tuvimos la fecha del Metropolitan con el cual abrimos la gira de este año y yo quería que la primera fecha fuera Guadalajara, entonces lo pudimos hacer y lo vamos a tener. Entonces, bien contento de poder traer estas canciones nuevas que he estado sacando, el material, el catálogo que la gente ya conoce, la banda que traigo el día de hoy, está increíble, suena muy bien, entonces el show es diferente a lo que presentamos la vez pasada, súper contento de poder andar acá. La verdad es que es algo íntimo, bueno, ya hemos tenido oportunidad de platicar en diferentes momentos de la vida y creo que sí está muy padre porque justo creo que apenas hace un año tuve el privilegio, la fortuna y muchos tapatíos también de verlos, me parece que en el Corona o en el Coordenada. En el Coordenada. Estuvieron y siempre son muy bien recibidos, pero quiero que le platiques un poquito a la gente porque luego como que sí se crea esta imagen de, ah, pues voy a ver como si fuera un show de división. Pero con otros güeyes, ¿no? Ajá, pero con otros músicos. Pero es el güey de división, voy a ver a división y hay que dejarle en claro a la gente que no, o sea, sí eres el vocalista de división, pero Javier Blake es un proyecto completamente diferente. Así es, es totalmente diferente, el show es diferente, la energía es diferente, en división obviamente los que nos han podido ver en vivo conocen y son familiares a lo que la banda suena, el show como es, el tipo, el proyecto en solitario es distinto, ¿no? Y así como hoy en el disco es distinto a lo que hago con división, el show es igual, ¿no? Creo que la energía es distinta, la cercanía es distinta, la intimidad es distinta, ¿no? De alguna manera con división hemos tenido la fortuna ya después de tantos años estar en una posición donde podemos estar en lugares muy grandes, ¿no? Entonces no es de que se pierdan esas cosas, pero es un poco más difícil. Ahorita lo que a mí me gusta mucho es poder regresar un poco a los inicios de mi carrera, donde puedo hacer lugares un poco más pequeños y puedo seguir en contacto con la gente sin perder con el show de una manera padre, pero también estar como cerca del público, eso me encanta. Entonces es un show totalmente distinto, o sea, no porque me han visto con división minúscula miles de veces, 20 veces, lo que sea, es como, ah, no, ya lo he visto, es distinto. Yo siempre creo que es como otro Javier el que ven con división al que ven en el proyecto en solitario, ¿no? Y si pudieras describir al proyecto en solitario en dos palabras, porque, no sé, a mí me preguntas división minúscula y lo relaciono con nostalgia, mi etapa emo y mi adolescencia, igual como otra parte totalmente diferente de mi vida, al menos yo hablando como fanática de división y también de tu proyecto de Javier Blake, pero si tú pudieras describir al proyecto de solista, ¿cuáles serían estas dos palabras que usarías? Yo considero que sería como algo, este, ¿qué podría ser? Como muy atemporal y maduro, ¿no? Yo creo que hay una madurez dentro de lo que hago, ¿no? Creo que eso es algo que me gusta, la intimidad que yo voy a tener en los temas que toco es algo que lo digo siempre. Hay canciones en el proyecto de Javier Blake que no pude yo haber escrito para división minúscula. No que no lo pudiéramos haber hecho, o sea, las cosas se adaptan y se pueden hacer, pero no creo que hubiese sido igualmente recibido y percibido, si lo canto va copiado por una banda completa como es división, los cinco o seis que somos, a que lo esté diciendo yo solo al frente de un micrófono o de una cámara. Entonces, creo que me vuelve como mucho más vulnerable y mucho más personal a la hora de estar enfrente de un escenario o a la hora de estar en el estudio. Yo me encargo de producir o preproducir todos los temas, todas las canciones. Entonces, no hay un detalle en el cual yo no esté involucrado. Y eso creo que marca mucho que la gente me conozca o empiece a conocerme de formas en las que probablemente no me conocía antes. Claro. Y como Javier Blake, tienes ya afuera así completito un disco, ¿cierto? Tengo un disco afuera que es en los tiempos de lo extraño, que sale en 2021. Ahorita este año llevamos cuatro releases, o sea, cuatro canciones afuera. Tengo aparte hace diez años, fue la primera canción que yo lancé como solista, que es Cuenta hasta 10, que es una colaboración con Natalia Lafourcade para la película, no sé si Cortarme las venas, de Manolo Caro. O Dejármelas largas. Exacto. Siempre iba a la mitad porque es muy largo. Sí, es que sí está larga. Manolo es Manolo, entonces le gustan sus títulos largos. Y después tuve también algunas cositas que fui sacando de una manera como muy tranquilas, ¿no? Que puse ahí para algunas giras acústicas que hice. Entonces el día del C3, el 26 de octubre, voy a estar tocando prácticamente todos los temas que la gente conoce bajo mi nombre, los voy a estar tocando. Entonces no va a faltar ninguno. Oye, y acerca de estas últimas cuatro rolas, que ahorita andan dos ahí dando todo, ¿no? Que es Talismán y Cosas de Grande. Pero previo a esto sacaste Bomba Atómica. Y Romeo, sí. Y Bomba Atómica, platícale un poquito a la gente de EXA, ¿de qué va? Bomba Atómica habla de... Este disco en general viene con este sentimiento de ruptura, ¿no? De desapego, de pérdida de alguna forma, ¿no? Y en el caso de Bomba Atómica habla de eso, pero en una relación, ¿no? Y habla de cómo cuando hay tanto amor en una relación y se tiene que llegar como a este final, muchas veces es preferible que las cosas acabasen de una manera drástica, ¿no? De trancazo, tal cual una Bomba Atómica donde no queda nada, ¿no? Donde no quieres saber nada y se borra todo, ¿no? Pero muchas veces cuando hay tantas cosas de por medio y cuando hay tanto amor de por medio, tanta historia y todo, a veces es difícil, ¿no? Entonces, uno piensa que esas rupturas de buena forma son las mejores formas y probablemente sí, pero al principio de eso es la forma más difícil porque es como irte desangrando poco a poquito en lugar de... Cuando acabas mal por una bronca o algo, no quieres volver a ver al pelado y de nuevo que se acabe y ya así, bloqueado, borrado, borras las fotos, quitas todo y no quieres borrarse. Pero cuando es poco a poco, la separación es más dura, ¿no? Entonces habla de eso, ¿no? De preferir a veces que todo acabase en un 2x3 como en una bomba a estar simplemente como desangrándose poco a poco, ¿no? Oye, justo mencionaste la palabra desapego, que es algo como que predomina en este disco. Pero hablando un poquito de Bomba Atómica, siento que ahí hay como algo medio contradictorio. ¿Por qué? Porque justo tenemos esta idea o, no sé, podríamos decirle masoquismo, ¿no? De que si terminan las cosas súper mal, es mejor porque así ya no quieres saber nada de la otra persona y si terminas odiando es más fácil que si terminas con una persona y terminas en buenos términos, valga la redundancia. Sin embargo, siento que también es bastante sano terminar una relación de forma bonita. Hay una canción de la Isla Centeno que dice, si vamos a querernos, que se sienta. Si vamos a dejarnos que no duela. Y siento que sí hay como una cuestión de apego ahí, ¿no? No, claro que lo va a haber. ¿Por qué? Porque cuando tú acabas de una forma bonita, nunca vas a dejar de querer a esa persona. ¿Pero qué tiene? Sí, no, está bien. Está bien. Pero en el proceso de, o sea, cuando pasan las cosas, es difícil, ¿no? Es difícil cuando sabes que vas a seguir queriendo a esa persona toda la vida y que vas a... Sin embargo, eso ya no funciona, ¿no? Ya a lo mejor ya no eres, ya no son pareja, ya no son algo, pero siempre vas a seguir queriendo a alguien. Las despedidas, las difíciles es cuando quieres a alguien, ¿no? Cuando lo odias, obviamente lo que quieres es irte, ¿no? Sí, claro. Entonces, es de eso. O sea, obviamente el apego, el desapego es difícil, ¿no? Porque nunca llega a haber un desapego, ¿no? Porque siempre lo vas a tener ahí. O sea, hay separaciones donde dices, y no nada más en relaciones amorosas, hasta de amigos o de familia, ¿no? A veces las cosas no funcionan, la gente te traiciona, o lo que tú quieras, y a veces dices como, qué lástima que ya no vamos a poder seguir haciendo esto, pero yo siempre te voy a querer porque eres mi primo, porque eres mi tío, porque eres mi padre, porque eres... Pero ya no vamos a poder seguir ser lo que éramos antes. Entonces, por ahí va la cosa de bomba atómica, ¿no? Sí, porque yo pienso que igual, o sea, entiendo totalmente el punto. Yo sí soy de la idea de que las pocas relaciones que he tenido en mi vida siempre han terminado de forma trágica. Así me toco, no hay bronca, pero sí pienso que sería lindo tener a alguien en tu vida. Bueno, no, sí tengo una personita, le mando un saludo. Con la cual, pues nada más terminaron porque, no sé, simple y sencillamente, no tenían los mismos planes. O sea, simple y sencillamente es como, te amo, siempre te voy a recordar con mucho cariño, compartimos cosas increíbles, pero no estamos destinados a estar juntos porque no coincidimos en esto, esto, lo traqueo, así que, chao, bye. Me parece lindo también, ¿no? Sí, y es muy maduro, o sea, requiere una madurez muy palpable, digamos, poder llegar a esos términos, ¿no? Poder decir, ¿sabes qué? O sea, en teoría, porque el amor todo lo puede, ¿no? Eso dicen. Eso dicen. Pero también hay que tener una madurez para decir, no, o sea, no va a funcionar más adelante. O sea, qué difícil darnos cuenta que por más que nos queramos, no podemos, esto no va a pasar. Entonces, sí requiere una madurez personal y de ambos poder decir eso, ¿no? Y que cuando te sigas viendo sea algo bonito y que cuando alguien necesita algo, estés ahí o cuando tú necesitas, sabes que esa persona está ahí. Aunque a lo mejor ya nunca la veas, pero cuando es tu cumpleaños ahí te marca, cuando necesitas algo, ahí está. O sea, eso claro que requiere una madurez, ¿no? Yo siempre creo que las rupturas estas de locos, de ponchar llantas y aventar huevos. Aventar cosas, rayar el carro, sí. Y destrozar el departamento y eso, pues es una madurez de alguna manera, ¿no? Entonces, sí creo que requiere mucho amor, mucho cariño, pero mucha madurez poder hacer ese tipo de cosas. Sí, no cualquiera. Sin embargo, sí me pareció un poco así como, ah, Javier Blake, ¿acaso es masoquista? ¿O por qué quiere que termine todo como una bomba atómica? Pero, por ejemplo, ahora con talismán, ¿cuál es la diferencia entre bomba atómica o lo que quisiste platicar en bomba atómica? Yo pondría, por ejemplo, talismán lo pondría como un precedente a bomba atómica, ¿no? Tal vez porque talismán habla de esta, de, bueno, todo el mundo conoce los talismanes y para qué sirven los talismanes, ¿no? Un talismán es una pieza que puede ser una joyería, una piedra, o lo que tú quieras, un objeto de lo que tú quieras, que para lo que sirve es para protegerte de algo o para proteger algo, ¿no? En muchas cosas, en este caso más bien, habla de un talismán donde lo usas para proteger como esta relación o este querer que parece, o lo que va a entender la canción es que es algo que no debería de pasar, ¿no? Que es algo que está en contra de, ¿no? Que es algo que sabes que te va a llevar a algo no tan bueno, ¿no? Que sabes que va a acabar mal. Sin embargo, tú te estás basando con todas tus energías o fuerzas, por todos los medios, estás tratando de mantener esto a través de algo que para mucha gente podría ser absurdo decir que esta cosa nos proteja, ¿no? Que o protege esta relación, este momento, esta noche, esta... Entonces, yo lo pondría como un precedente a, ¿no? A talismán y, 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 extrañamente hoy en día creo que la gente se ha vuelto como muy, hablábamos el otro día de que se ha vuelto como muy espiritual, ¿no? A tener como todo este tipo de cosas y, 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 y objetos y ceremonias y todo. Entonces, la canción va por ahí, ¿no? De, de, de todo el romanticismo que puede llevar a, a tratar de mantener algo que tienes ahorita en las manos, pero que de alguna manera sientes que se te va, ¿no? Como agua. Entonces, buscas las formas necesarias para mantenerlo y eso es algo que es un objeto. Que es un talismán, ¿no? Ok. Y en el caso de cosas de grandes que me parecen muy, eh, no chistoso sino peculiar porque cuando entendí un poquito esta canción que habla como un poquito de la perspectiva de, del divorcio de los padres, eh, yo dije, ay, el, el Javier le tocaron padres divorciados, venga, bienvenido al club. Pero luego me contaste que no, que era más que nada porque a ti te tocó rodearte de amigos que tristemente, o no tan tristemente, así pasa, eh, venían de familias disfuncionales. Yo, eh, curiosamente yo todos mis amigos con los que crecí o de mis mejores amigos, eh, vienen muchos o la mayoría vienen de familias disfuncionales o familias rotas, separaciones o como, como tú quieras, ¿no? Eh, y yo siempre lo vi desde niño y veía esto y fui creciendo y con el tiempo me di cuenta mucho de los efectos que este, estas cosas causan en las personas, ¿no? Desde, desde cosas simples hasta cosas muy trágicas y muy graves, ¿no? Que no hablaré ahorita, pero, eh, yo siempre lo viví como de una tercera persona. Mis papás siempre hasta la fecha siguen, siguen juntos, peleándose, pero siguen juntos. Pero, no, pero siempre entonces tuve una familia unida, ¿no? Entonces yo lo vi a lo lejos y todo, y mis papás siempre fueron como muy acogedores de mis amigos así, ¿no? De que, no, quédate a comer o que se quede a dormir o, o siempre preocupaban porque ellos sí entendían como adultos lo que ese niño o ese adolescente estaba pasando. Yo simplemente lo veía como algo así de, no sé, sus papás no lo, no lo, sus papás no lo quieren, ¿no? No lo abandonan o algo así. Pero es como tú lo ves, ¿no? Claro. Como como la sociedad te hace verlo. Sí. Y yo después ya con el tiempo me he ido podiendo ver el otro lado de la moneda, ¿no? Yo siendo ya padre de una niña de siete años ahorita y ya como mi círculo siendo también de adultos con matrimonios o relaciones, hijos, familias y todo, empiezo a ver esos mismos, esa misma situación, pero al revés, ahora soy de los de los grandes. No de los que se separan, pero sí de que, ajá. De los grandes, entonces, entonces fue algo que se me hizo muy interesante a mí, ¿no? De, de cómo, eh, muchas veces de niño no entendemos por qué pasan las cosas y los padres tampoco tenemos las palabras o la sabiduría porque, porque si, porque nuestros padres también fueron muy jóvenes cuando nos tuvieron, ¿no? Entonces ellos tampoco tenían, y la frase recurrente siempre cuando un papá no puede explicarle algo a sus hijos es, son cosas de grandes, ¿sabes? O sea, ay, papá, es que yo, ¿por qué? Tú no sabes, es que son cosas de grandes, no te metas, es cosas de grandes, este, tú no puedes ver esto, es cosas de grandes, tú no puedes escuchar esto, tú no puedes... Entonces a mí me sentí que me daba ya como una perspectiva circular el poder hablar de ambas cosas, ¿no? Y esa es una canción que habla de la perspectiva de un niño, de, en esta separación y cómo ve a su papá de alguna manera, habla de, 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 del papá yéndose a la casa, del papá estar desiertamente enfermo, yo, yo tomándolo un poco el, el, el enfermo como, como algo, como algo, como algo mental, como algo, este, como algo depresivo, ¿no? Porque también dice, la gente lo ve increíble, que le va muy bien, pero realmente no sabe lo que está pasando y todo. Y al final de la canción, la canción termina diciendo como, ese niño ahora ya es el grande, y es ahora a él le toca explicar estas cosas de grandes, pero pues son cosas que no puedes explicar porque son cosas que probablemente no deberían de pasar en un principio. Entonces es una canción que, que me gustó mucho poder tener ya la perspectiva de, de platicarlo porque, te digo, desde niño lo vi en ambos lados y ahorita lo puedo platicar desde, desde el otro, ¿no? Desde arriba. Desde el Javier grande, ¿no? Sí. Oye, y justo desde esta perspectiva ya de un Javier más... ¿Viejo? No, maduro, maduro. Porque la verdad es que, para la gente que lo está escuchando, métanse, arroba, exagdl, este hombre no se ve nada viejo, yo no sé qué... A mis 60. A sus 70 años, no, es que de verdad, o sea, ahorita vamos a hacer un sondeo de la edad para que, por ejemplo, lo voy a quemar por aquí, ¿o no hay bronca? No, no hay bronca, tengo 46 años. Tiene 46 años, exacto. No se ve nada grande, o sea, no se ve nada grande el elixir de la eterna juventud. Está cañón, está cañón, está cañón, está cañón. Se ve demasiado joven, demasiado conservado. Gracias, es el rock and roll, creo que es el rock and roll. De hecho, yo pensaría todo lo contrario. La mayoría de la gente que lleva vida de rockstar están ya de que... Vida de rockstar, dijiste. Yo no llevo vida de rockstar. Ok, eres rock and rollero, pero no yo. Soy rock and rollero, sí, más o menos, realmente, yo lo veo como un oficio y aprendí a respetar el oficio y dejar que el oficio haga lo que tenga que hacer, pero sí, sí, es una carrera difícil para el cuerpo muchas veces, pero después de tantos años ya aprendí un poco a medir las cosas. Oye, y justo eso, cuando estabas más chavo y empezabas en este mundo de la música, sobre todo con el tema de división, ¿tú sientes que en algún punto sí llegaste a ser así como medio rockstar, soberbio, prepotente? Porque la neta, ahorita eres, a mi parecer, bien amable, pero no sé si antes sí se te llegó a subir o algo. Yo creo que me considero, y la gente que me conoce, nunca he sido una persona mamona, nunca he sido alguien mamona, pero sí tengo que aceptar que muchas veces cuando eres joven y de repente tienes como todo este mundo abierto así a tus manos, donde todos tus amigos tienen que ir a un trabajo de 8 de la mañana a 8 de la noche, y tú simplemente te tienes que ir 2, 3 días a la semana, subirte a un avión, ir y tocar y regresar, y entonces todo se vuelve como una fiesta, y obviamente sí pierdes el piso un poco, ¿no? Pero yo nunca, no me considero una persona soberbia, no me... Obviamente, si alguna vez me porté de alguna u otra manera con alguien... Ustedes se lo buscaron. No, digo, todos tenemos nuestros días, ¿no? A veces es difícil cuando, muchas veces cuando no salen las cosas como tú quieres, ¿no? A lo mejor tienes un mal show, técnicamente hablando, un mal show pasó todo mal, todo, todo, y a veces te bajas y lo que menos quieres es como convivir con alguien, y puede ser que la gente interprete que está haciendo como algo grosero, pero no, yo siempre trato de darle el tiempo a mis fans, siempre, siempre trato de darle el tiempo a mis fans, estar lo más cerca posible de ellos, estar al pendiente, no soy una persona que lo vea así como dijiste ahorita, como rockstar, ¿no? Esa palabra, de hecho, a mí como que no me encaja a mí. Yo me considero que soy un músico, mi oficio es hacer música, y considero que mi música la tengo que cuidar y respetar como cualquier otro trabajo, ¿no? Este... El hecho que la gente te vea en un escenario, ellos tienen una imagen de ti que muchas veces no siempre es la que 100% lo que ven, ¿no? Pero no realmente, creo que siempre, al menos la mayoría del tiempo, después de más de 25 años, creo que mis pies siempre han estado en la tierra bien parados, y si alguna vez fui un imbécil, perdón, fui joven y probablemente estaba borracho, lo que sea, perdón, 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 no se lo merecen ni me lo merezco yo, y pues disculpas, pero no soy esa persona. Y además todos creo que hemos sido imbéciles, ¿no? No está tan relacionado con la edad como parecería. Tristemente, hay mucha gente que nunca cae en cuenta que lleva un ratote de su vida siendo un imbécil, y lo sigue haciendo y hasta se siente orgulloso de todo eso. Entonces, creo que el reflejo claro de que no seas este tipo de persona se ve tanto en tu físico, que no te ves nada viejo, como en tu banda, que ya llevan 25 años juntos, como con tu proyecto de solista. Se vio reflejado este pasado 20 de octubre, ahí en el Metropolitan, de verdad, muchísimas felicidades. Gracias, gracias. Un saludo a toda la gente que fue, toda la gente de Guadalajara, ahí se vio presente, porque me escribieron y se vieron presentes ahí. Gracias, se dejó ir gente de todos lados. Eso habla mucho del cariño que me tienen, y eso es una bendición muy grande como para que alguien se ponga arrogante y mamilas por algo, ¿no? Porque luego la gente se siente como arriba de alguien más cuando simplemente estamos haciendo como un trabajo igual que los de los demás, ¿no? Es hacer canciones y que a la gente le guste eso ya es una, tal cual, es una bendición. Más vale que la aprecies, la valores y la mantengas ahí, ¿no? ¿Y tu música en todas las plataformas? Todas las plataformas, en todas las plataformas pueden escuchar ya las cuatro, ya sea Pomba Atómica, Romeo, Talismán y cosas de grandes y aparte todo mi catálogo anterior, ahí lo pueden escuchar. Por favor, voy a estar cerca de su ciudad, los que estén viendo o escuchando esto en otro lado, vayan a javierbleg.com para toda la fecha. Perfectísimo, Javier, pues muchísimas gracias. Tu casa es FM siempre. Gracias. Perfectísimo. Continuamos con más el día de hoy, Javier Bleiga en la casa. Chao. Chao.